Yo hay un chicho Si insultan a los homosexuales Uy no Si insultan a los homosexuales los van a dar más rápido ¿Hay algún problema con ellos? ¿De pronto ustedes están siendo normal porque no han podido salir del closet? ¿Si? Yo creo que por favor respeten a esa comunidad porque ellos se merecen el mejor amor del mundo muchachos, de verdad Les tengo 17 preguntas muchachos, eso si se lo puedo decir Les tengo 17 preguntas a ustedes ¿Ustedes serían capaces de decir cosas malas hacia ellos? Jamás Jamás, por favor respeten Tienen que haber de ser tan mala gente muchachos En serio Dices que Chandy no puede insultar a su propia raza ¿Pero qué? La coñeron conmigo pues La coñeron conmigo pues perras todos Ya les he dicho muchas veces Marica Yo Soy hombre Mírenme Miren, miren ¿Ustedes ven ese paquete ahí? ¿Ustedes ven ese paquete de salchichas rancheras ahí? A mí me gustan las mujeres Entiendan El día que yo con una mujer Marica Lo voy a embarazar Para que ustedes sepan Pase De que Yo veo un gay ¿En dónde? Tan pequeño ¿Qué miniatura? Ya te lo puedes Tentar la comunidad de Cucho Muy suave Oiga esta mierda ¿Cuál Cucho? Ahora ya empiezan a sentir Que a mi papá También le gusta el pene Dice que ese trululú Ey esta gente ¿Qué puta le sucede? Huevón Uy Para ir armado es ilegal Por eso es que Por eso es que está libre Ah o sea Yo no tengo el pene grande Quieren que lo peleen Listo Empecemos Ok Saquen clip ya muchachos Saquen clip Saquen clip Saquen clip De verdad Ya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Es jodiendo Ustedes no tienen que entender Parce que en realidad Todo es molestando muchachos Cuando yo hago esas cosas Es para que también Que tiene que ver mi codo con esto Dios mio, que tiene que ver mi codo con esto Dios mio, por favor, iluminalos Ya, de que esa frase del codo se quite Por favor, por un momento en sus vidas Ya, denme en paz Huevón, el codo Si, marica, mirenlo, huevón Y es que se me paró el chimbo Gas, huevón Gas, solamente tengo que imaginarme el pene de ustedes Ya me hagas como extraño Marica, lo bien, yo no puedo entender, parce Como a lo bien, huevón O sea, ¿quién habrá desarrollado El sexo oral, huevón? Ustedes no me ponen a ver eso Porque una vieja pana que digamos llegue y se pegue Ahí como si eso fuera un bombón Marica, la verdad, eso para mí es muy gracioso, huevón Eso para mí es demasiado gracioso Yo siempre lo he dicho muchas veces Usted ver, marica, una hembra ahí arrodillada, parce Y ver como trim, huevón Uy, papi, al ver, eso es una gonorrea No, eso es muy gracioso Porque ahí se ve que usted domina real piso, huevón Fuiste vos Todo lo malo lo hago yo Todo lo malo lo hago yo Chupar penes Guy Cacorro Que tengo el codo feo Que yo no sé qué, que yo no sé cuántos Y esa mancha hace parte del outfit Idelen con la misma mierda Idelen Idelen, por favor, dios mío, ya ilumínalos Dame paciencia y en el culo resistencia Ah Ah Discord ya tan rápido Ya, ya dijo, ya dijo Samu Breve, empecemos La Ma en la no